Música Daremos comienzo con la clase número 14 de Teología Bíblica. Hoy veremos el capítulo 8 de Teología Bíblica, la ética cristiana. La ética cristiana tratada en la Teología Bíblica es diferente a la mundanal. Una enseñanza enseña una ética superior. La ética cristiana de la Teología Bíblica es una ética de alto nivel, una ética noble. Veamos el punto 1. Fuente de la ética. El mundo tiene su propia ética y gobierna acorde a esa ética. Pero los éticos no le pueden proveer de una fuerza capaz de ponerlo en práctica esa ética. Pero nuestro Jesús no solo ha enseñado la palabra de Dios y la ética, sino la manera específica de poder poner en práctica esa ética. El Señor lo enseñó ejerciéndolo. Jesús, después de enseñarlo, lo puso en práctica. Jesús amó a su enemigo hasta muriendo en la cruz como había enseñado. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús ejerciendo, enseñando, y enseñando, ejerció. Punto A. El fundamento de la ética. El fundamento ético que Jesús enseñó está en la palabra del Señor. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 12 dijo, Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A esto le dice la regla de oro. Por eso, la moral de Jesús dice que le haga al otro lo que le beneficie, más allá de cómo el otro lo trate. Jesús está diciendo que ame hasta el enemigo. Mateo capítulo 5, versículo 47, 48. Mateo capítulo 22, versículo 39. B. Metodología de la ética. Es importante ejercer esta clase de moral alta. Pero el ser humano no tiene el poder para poder cumplir con estas tan altos sublimes morales. Porque el ser humano en sí somos malos. El ser humano no tiene la capacidad de hacer el bien. Por eso, Jesús murió en la cruz y resucitó para que pudiéramos poner en práctica estas normas morales. Jesús perfeccionó la ley sufriendo por su pueblo. Entonces, los fieles, ¿cómo podremos cumplir con esas leyes? Mateo capítulo 5, versículo 17. Nosotros podemos obedecer la palabra de Dios por el poder de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Podemos cumplir con la palabra de Dios por el poder de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo nos vistió con la gracia redentora de Jesús. Por eso, el diácono Esteban, aún muriendo apedreado, pudo orar por sus enemigos como Jesús. Este es el poder del Espíritu Santo. El ser poder de Jesús. Solo por ese poder es posible. En Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12, también hablan acerca de la metodología de la ética. Luego, punto 2. Doctrina interna de la ética. Doctrina interna. Jesús reprendió a los fariseos, quienes entraban solo en lo exterior. Los fariseos fueron ritualistas. Pero Jesús enfatiza que primero tiene que estar bien el corazón del hombre. Nosotros delante de Jesús debemos ser juzgados primeramente el corazón. En los mandamientos dijo, no matarás. Ante esto, nosotros no debemos solo pensar que está bien no matar a nadie. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice que odiar a un hermano también es matar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Aborrecer a un prójimo es lo mismo que matar. Mateo capítulo 5, versículo 28. Es cometer adulterio de corazón si codicia a una mujer después de haber visto. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 15, versículo 8. De esta manera, vemos que la ética que Jesús enfatiza comienza en el corazón, en la parte interna del ser. Nosotros debemos ejercer el bien agradecidos por la gracia redentora de Jesús. Lucas capítulo 7, versículo 27. Romano capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo también exhorta la norma ética de los fieles. Primera de Juan capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 14, versículo 6. Además, los fieles deben hacer el bien esperando la recompensa que Dios les dará. En las escrituras del Nuevo Testamento hay promesas de Dios de dar recompensa a los fieles que han hecho el bien ante Dios y los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 12. Marcos capítulo 9, versículo 41. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. También habla del galardón para los últimos días en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 19. Marcos capítulo 8, versículo 31. Lucas capítulo 21, versículo 36. Así que, podrán tener frutos del Espíritu Santo. No con la fuerza de uno mismo, sino con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Galatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y la causa de la ética está centrada en dar la gloria a Dios. El móvil de la ética. La ética, punto 3. La ética centrada, teocéntrica, centrada en Dios. Punto A. Ética para la iglesia. En el capítulo 12 de Romanos, Dios dijo que diera su vida como ofrenda de sacrificio vivo que agrada a Dios. Debemos cumplir con esta ética por Dios. A partir del Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que el fiel debe servir a la iglesia con los dones que Dios, que Cristo les dio. Es decir, que ejerza el amor por toda la iglesia. Los fieles manifiestan la obra de Cristo por medio del amor. Punto B. Ética para el país. Ética para el país. Se menciona a partir de Romanos capítulo 13, versículo 1. Los fieles deben dar la gloria a Dios a través de la vida nacional. Significa que debemos obedecer a las autoridades del mundo también. Bien, significa que la política, la ciencia, el arte, el gobierno, la tecnología, todos salieron de Dios. Pero, si todo esto está en contra de Dios, nosotros no podemos obedecerlo ni seguirlo. O sea, se debe someterse a la autoridad del gobierno, pero si está fuera de la voluntad de Dios, aunque sea orden del gobierno, no se puede obedecerle. Además, en caso de que el gobierno haya hecho algo mal, no debe rebelarse individualmente. Hay que actuar acorde a la manera permitida por Dios. Por ejemplo, por medio de votación o elección, se debe actuar ordenadamente. Nosotros debemos someternos a la autoridad del gobierno pagando impuestos, realizando deberes obligatorios para el ciudadano. Como ciudadanos del país, tenemos cuatro derechos obligatorios. El servicio militar, la educación obligatoria, obligaciones fiscales y derecho al trabajo. En Romanos capítulo 13, versículo 5 dice, Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dios levantó a los gobiernos de los países para conservar el orden. El gobierno puede crear entornos para que las iglesias puedan evangelizar libremente. Nosotros debemos tener pensamientos correctos por el gobierno y la política del país. Así, la iglesia no interfiera con el gobierno ni el gobierno con la iglesia. A esto nosotros lo llamamos Estado separado de la iglesia. Punto C. Libertad de conciencia de vida de fe. Hasta Romanos capítulo 14, versículo 1, al capítulo 15, versículo 13, habla acerca de la libertad de conciencia en la vida de fe cristiana. A esto lo llama a diápora. A diápora se refiere a los principios de actos que la Biblia no haya prohibido o mandado. Significa que todo lo que no sea especificado en la Biblia, deje a cargo de la responsabilidad de la conciencia de cada uno. En el tiempo del apóstol Pablo, hubo problema con el comer la carne. Podemos comer carne, no podemos comer carne, pero hubo otras personas que dijeron que no estaba bien comer carne y otros que decían que estaba permitido comer carne. Eso se le debe dejar encargado a la conciencia de cada uno. Por eso, ninguno debe criticar al otro. Sin embargo, porque digan que hay libertad de conciencia, no debe actuar como desee con lo que está estipulado en la Biblia. Ahora, nosotros siempre debemos tener todo centrado en la iglesia de Dios, en la gloria de Dios y juzgar correctamente usando la conciencia centrada en Dios. Ahora, pensemos específicamente algunos principios éticos. Punto 1. Ética de problema sexual. Habla de la causa y el lugar del sexo en la Biblia. El sexo fue dado por Dios. Fue dado por Dios, pero por la caída del hombre, comenzaron a usar mal el sexo. Lo comenzaron a ver como problema material. Por ejemplo, si usan bien el dinero o el pan, será algo bueno. Pero si lo utilizan mal, tanto el dinero como el pan, eso estarían contaminando. Acerca del sexo, debemos buscar su principio en la creación de Dios. En Génesis capítulo 2, Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Por eso hizo a Eva. Dios permitió al hombre y a la mujer el sexo. Por eso el impulso sexual no es algo malo. Pero lo importante es cómo manifiesta ese impulso sexual para solucionarlo. Por eso, en la Biblia solo se le permitió que solucionara el impulso sexual en el matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9. Titos capítulo 2, versículos 5 y 6. Por lo tanto, solo dentro del ámbito del matrimonio tendría que resolver el deseo sexual. En la Biblia dice que es pecado todo acto sexual que realice antes del matrimonio y fuera del matrimonio. Por eso, el amor matrimonial de una pareja está en base al pacto de amor de Dios. Nosotros debemos poner este problema ejerciendo correctamente delante de Dios y de la familia. Luego, enseñanza bíblica acerca del sexo. Enseñanza práctica. En Ecclesiastes capítulo 9, versículo 9, dice que viva gozoso con la esposa de la juventud. Proverbio capítulo 5, versículo 18 al 19, dice Sea bendito tu manantial. Por eso se dice que el matrimonio es un pacto, un contrato. El casamiento es que es el que el hombre y la mujer aceptan vivir juntos y esto lo pone en testimonio en forma pública. Por eso el hombre y la mujer se vuelve uno a través del acto sexual. En Mateo capítulo 29, versículo 5, Jesús también dijo Y también en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice Los dos se unirán y serán uno. ¿Cuál es el propósito del casamiento? Génesis capítulo 2, versículo 18 Malaquías capítulo 2, versículo 14 El propósito del casamiento es ayudar mutuamente, es ayudar con la falta del otro y a través del matrimonio tienen hijos y por medio del casamiento puede escapar también de la tentación sexual. Por lo tanto, lo más importante para los cónyuges es el amor. Los cónyuges están en una especial relación. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice Se unirán y serán uno. Por eso la pareja se acerca por medio de estas experiencias en común. Esta unión sexual no solamente es una unión física, sino emocional. Entonces, ¿qué es el adulterio? El adulterio es pecado que destruye al matrimonio. Además, la pareja delante de Dios se habían pactado seriamente con el casamiento. Sería violar ese pacto. Históricamente, ha castigado duramente el pecado acerca del adulterio. Por eso, tener relación sexual antes o después del matrimonio es pecado. También está prohibido el casamiento con incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10 El casamiento con incrédulos trae muchos problemas en la vida conyugal. Génesis capítulo 24, versículo 67 Abraham mandó a traer esposa para Isaac de la tierra lejana de Padán Aram. Por lo tanto, romper lo que Dios unió es romper el pacto con Dios. Por eso, el pacto matrimonial debe conservarlo hasta la muerte. Marcos, capítulo 10, versículo 7 al 9 Ahora, hablaremos acerca de la ética sexual que habló Jesús. Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28 Cometer adulterio no solamente es cometerlo físicamente, sino Jesús dijo que es cometer adulterio si ha codiciado con el corazón. Aquí, la lujuria es diferente al deseo sexual. El deseo sexual dentro del matrimonio no es algo malo, pero la codicia de llenarse sexualmente fuera del matrimonio es lujuria. Luego, veamos el problema del divorcio. Jesús lo habla en Mateos, capítulo 5, versículo 32 No debe desechar a la esposa, exceptuando por causa de lujuria. En Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 Moisés enseña acerca del divorcio. Pero los judíos, mal utilizando esta palabra, escribían certificado de divorcio y mandaba a la mujer fuera de la casa. En realidad, Moisés lo dijo con este sentido. Si tiene una prueba tangible, podría dejar a la esposa, que podía divorciarse si tenían alguna prueba. Pero los judíos, si querían divorciarse, escribían el certificado y dejaba fuera a la mujer. Así ha mal utilizado los judíos el divorcio. Jesús también dijo que no se debe divorciar si no tiene una prueba real de fornicación. Por lo tanto, el matrimonio tiene el carácter de un pacto, un contrato. Dios dispuso la orden matrimonial. Estamos viviendo tiempos donde hay muchos divorcios. Nosotros debemos cuidar bien a la familia. Debemos cuidar bien la pureza matrimonial. Si la familia funciona bien, la iglesia también funcionará bien. Principio ético sexual de Pablo Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 al 13 Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5 Dice que tenga a su propia esposa en santidad y honor. Nuestro cuerpo es templo santo de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 19 Por lo tanto, debemos usar nuestro cuerpo en santidad delante de Dios. Hablemos acerca de la homosexualidad. Levítico, capítulo 18, versículo 22 Levítico, capítulo 20, versículo 13 En la Biblia, considera pecado grande a la relación homosexual. Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 27 Jesús dijo que los últimos tiempos será como en tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el gran pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra? Uno de los pecados fue la homosexualidad. Cuando el nivel de lujuria asciende, surge la homosexualidad. Ahora, comentaremos acerca de los preservativos y del aborto. En cuanto a los preservativos, existen diversas formas. En la Biblia, dice que se multipliquen y procreen. Génesis, capítulo 1, versículo 28 Nosotros debemos tomar decisiones acorde a la conciencia según los dones de Dios. Hablamos acerca del aborto. El aborto es diferente según desde qué momento es considerado ser humano. Algunas personas piensan que es humano desde el momento que nace. Génesis, capítulo 4, versículo 1 Nosotros consideramos que es ser humano desde el momento en que es concebido. Cuando la madre de Jesús se presentó embarazada ante la madre de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista en el vientre saltó de alegría. Job 3, capítulo 3, versículo 3 Dice, por lo tanto, pensamos que ya es un ser humano desde el momento que fue concebido. Por lo tanto, el aborto es matar a una persona. Por supuesto, que permite ejercer el aborto, si hay peligro de la salud de la madre. Si está en peligro la vida de la madre, tanto como del feto, y si al matar al feto puede salvar la vida de la madre, se le permitirá ejercer el aborto. Ahora hablaremos acerca del suicidio y la eutanasia. En la Biblia menciona que muchas personas malas se habían suicidado. Judas Iscariote Abimelec Jueces, capítulo 9, versículo 50 El rey Saúl Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 4 Agitofel Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23 Simri Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18 Por lo tanto, el suicidio es un delito delante de Dios. Entonces, si una persona que cree se suicida irá al cielo, eso lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por creer en Jesús. Un creyente que tiene la salvación puede llegar a suicidarse. Por ejemplo, una persona enferma de depresión por crisis mental, aunque tenga fe, puede tirarse de un edificio alto y morir. Entonces, si el suicida ha sido un creyente, puede ser salvo. Pero nosotros debemos pensar correctamente. Si una persona que cree bien en Jesús no puede suicidarse. En general, los que no creen o los malos se suicidan. Si el suicida recibió la salvación o no, eso solo lo sabe Dios. Hablaremos acerca de eutanasia. Esto es dar muerte a una persona que está sufriendo de enfermedad. Le provocan la muerte por suministro de un suero. La eutanasia también está mal. Nosotros debemos esperar hasta el momento que Dios nos quite la vida. Es diferente la eutanasia y el retirar el respirador artificial. Dejar que el cuerpo quede sin vida en forma natural no es eutanasia. Retirar o no el respirador artificial del enfermo es cuestión de la conciencia de cada uno. Por supuesto que el hombre debe luchar hasta el final para extender la vida de la persona. Hay que separar la idea de eutanasia con el utilizar mal, maquinaria o no. La pena de muerte es algo justo. Que el juez imponga la pena de muerte por causa de un asesinato es algo justo. Génesis capítulo 9 versículo 6 Deuteronomio capítulo 19 versículo 21 Tampoco es considerado asesinato que en una guerra mate al enemigo. Esto es considerado defensa legítima. Cuando un ladrón entra a la casa hay que echarlo y atraparlo. Deuteronomio capítulo 20 versículo 1 Hebreos capítulo 11 versículo 32 al 34 Jeremías capítulo 48 versículo 10 Éxodo capítulo 22 versículo 2 Génesis capítulo 14 versículo 14 No es asesinato o homicidio matar al oponente en una justa guerra. En conclusión, el dueño de la vida es Dios. Por lo tanto, el hombre no puede decidir la vida de otra persona o la de uno mismo en forma superficial, artificial. El suicidio o la eutanasia es incredulidad a la soberanía de Dios y desafío a Dios. Nosotros debemos creer en la soberanía de Dios y obedecerle. Ahora hablaremos acerca de la relación entre la iglesia y el Estado. Mateo capítulo 22 versículo 21 dice Lo dijeron de César y les dijo Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros debemos someternos a las autoridades de la nación. Romano capítulo 13 versículo 1 También a todo estatuto formado por el hombre. Pero no se puede obedecer si está fuera de la ley de Dios. Cuando vea la injusticia del gobierno, la iglesia puede resistir en forma revolucionaria. Pero eso no sería la manera de actuar de la iglesia. En 1960 y 1970 se levantó la teología de la liberación. Lucas capítulo 4 versículo 18 Utilizando esta palabra, algunas personas quisieron derrocar al país. Fue famoso esta idea teológica política. La iglesia no debe intervenir muy profundamente en el Estado. Tampoco el Estado en los asuntos de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 Titos capítulo 3 versículo 1 Nosotros debemos someternos absolutamente a las autoridades de Dios. En cuanto a la autoridad del gobierno, si no viola los mandamientos de Dios, debe someterse a su mandato. Durante la época de la Iglesia, la Iglesia estaba sobre la autoridad del gobierno del país. La Iglesia tenía el poder de mando en el mundo. Eso también no está correcto. Así que la política y la religión deben estar separados. Como dijo Jesús, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Hechos capítulo 4 versículo 19 Hechos capítulo 5 versículo 29 Pedro dijo que es conveniente obedecer a Dios que al hombre. Por lo tanto, nosotros debemos someternos primeramente a Dios que a los hombres. Concluimos con la clase número 14 de Teología Bíblica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.